Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Como estamos terminando nuestra sesión de los traumas de los santos, hoy les pregunto a ustedes, ¿qué hacer en pleno trauma? Bueno, hay un salmo que a mí me encanta. Y dice, desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Ese salmo yo lo asumo y lo leo y lo reviso y lo meto en mi corazón. Desde lo hondo de mi dolor, desde lo hondo de mi sufrimiento. Pienso en este momento en las madres que han perdido un hijo, que es lo peor que les puede pasar en esta vida. Los que han sufrido accidentes, los que nacieron con una tara, los que tienen problemas económicos graves, problemas jurídicos, los que están presos. Los que ven su vida echañicos, los que se fueron a otro país buscando felicidad y encontraron fue dolor y trabajo. Esas situaciones duras de la vida. Ahí hay que decirle al Señor, desde lo hondo a ti grito, Señor, y pensar en Jesús, que se bajó del cielo a la tierra a vivir una vida humilde, callada, oscura, traumática, como hemos visto también en esta serie. Y Él desde lo hondo gritó al Señor y el Señor Padre escuchó su voz. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando nos golpea el dolor? Aunque sea con un hilo de fe, con un hilo de fuerza, orar. Orar. Y saber que el Señor, cuando estamos en lo hondo, es cuando más nos escucha. Una vez en un campo de concentración, yo creo que no hay nada peor que un campo de concentración, estaban ahorcando unos hombres y alguien gritó, ¿dónde está Dios? Y el pastor Dietrich Benheffer dijo, allí, allí donde están matando a esos hombres, allí está Dios con ellos. Y eso yo, cuando lo leí, no lo entendí hasta que me di cuenta. Que cuando uno está en lo más hondo del dolor, allí es cuando el Señor está con nosotros. Como dice ese otro precioso Salmo, Si tengo que pasar por el valle y la sombra del muerte, no tengo miedo, porque Él está conmigo. Y su vara y su callado me sosiegan. Que el Señor te sosiegue en tu dolor. Y que tú puedas decir como el Rey David, Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, están tus oídos atentos a la voz de mi súplica, y tú verás. Como ese mismo Salmo dice, espera en el Señor, espera en su palabra, y Él te la va a cumplir. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.